Los republicanos se realizan en primarias en cinco estados, incluyendo Nueva York y Connecticut. Las elecciones se desarrollan con menos participación de la esperada. Luis Alejandro Medina nos informa en vivo desde un lugar de votación en Cuent. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Y es que no ha habido mucho entusiasmo. Por el contrario, abstencionismo y apatía electoral. Lo que hemos visto en varios puestos de votación en el área de Nueva York. Algo similar estaba ocurriendo en Connecticut. ¿Qué pasa? Que la gente tiene ya la idea de que hay un candidato definido y esto lógicamente está influyendo. Por ejemplo, para que tengan una idea, en este puesto de votación de la Escuela 69 aquí en Queens, de los más de 500 registrados para votar, solo lo han hecho hasta ahora 25. Eric Mingott ha sido uno de los pocos hispanos republicanos que han salido a votar hoy en Nueva York para la escogencia del candidato de ese partido. Es el mundo para mí. Yo tengo la oportunidad en este país para participar en los votos electorales. En contraste con el entusiasmo de Eric, quien aspira a ser concejal, la apatía y la abstención se apoderaron de los puestos de votación que estaban abiertos desde las 6 de la mañana, algo que tiene explicación. La gente cree que ya el partido tiene el candidato. La cosa es que todas nuestras votaciones cuentan. Otros, como Jean Paul, que quería votar en estas primarias, no pudo hacerlo porque aparece como independiente y necesitaba ser republicano. Entonces, ahora tengo que esperar hasta que venga la fecha. Después de ahí yo he decidido cuál yo quiero, si es democrático o republicano. El problema es que, aunque Nueva York puede escoger 90 delegados a la convención republicana, prácticamente todo está decidido en favor de Mitt Romney. Por eso hay quienes proponen que haya un cambio en el calendario electoral para que un Estado tan importante tenga más poder de decisión. No es justo para el votante de los Estados Unidos, no es una verdadera democracia, no es un sistema representante cuando estas primarias están en cierta orden. O sea que los políticos tienen que buscar el coraje para cambiar ese proceso. Para completar, según este delegado de la Junta de Elecciones, el 80% de los electores en Nueva York están registrados como demócratas, lo que explica también la poca asistencia. Mientras tanto, el virtual candidato Mitt Romney está hoy en New Hampshire, seguro ya de su dominación, después del retiro de Rick Santorum, mientras New Gingrich espera replantear su campaña después de las primarias de hoy. De hecho, muy poca publicidad han tenido que invertir los candidatos por el partido republicano para estas primarias. Tanto en Nueva York como en Connecticut, Mitt Romney también encabeza las encuestas. Recuerden ustedes que las urnas están abiertas hasta las 9 de la noche. Jorge.